Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les doy la más cálida bienvenida a este espacio de construcción de saber denominado Discapacidad, Género e Interseccionalidad, el cual se realiza en el marco del lanzamiento de la Maestría en Discapacidad, Salud y Derechos Humanos de la Universidad de ICESI. Durante una hora estaremos conectados y conectadas y tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o al levantar el micrófono. Este conversatorio es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de ICESI, en donde ya tenemos inscripciones abiertas a nuestra Maestría en Discapacidad, Salud y Derechos Humanos. Quienes estén interesados e interesadas pueden ponerse en contacto vía chat con nuestra asesora educativa Alejandra Rivera, quien estará atendiéndoles. A continuación me permito presentarme. Mi nombre es Daniela Vanessa Palma Arroyo. Soy terapeuta ocupacional colombiana del ámbito comunitario, político y educativo. Soy una mujer migrante. Actualmente vivo en Oakland, Nueva Zelanda. Tengo estudios en políticas públicas latinoamericanas, educación y desarrollo humano. Y como investigadora independiente me interesan las diferentes formas de colaboración desde perspectivas latinoamericanas, interseccionales, decoloniales, feministas, pluriversales, para seguir tejiendo la experiencia de la discapacidad, la experiencia de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, de la salud y la resistencia latinoamericanas. Soy profesora de la maestría de algunas asignaturas sobre sistematización de experiencias sociales y políticas y una lectiva donde colaboro con una de las profes invitadas que nos acompaña en el día de hoy. Hoy estaremos convocadas a conversar sobre la interseccionalidad como un concepto emergente y una categoría analítica para el estudio de las dinámicas de poder y de la opresión. También quiero mencionar que en las diferentes trayectorias de las acciones y movimientos de resistencia se ha venido denunciando que las posturas separatistas al interior de nuestros sistemas provocan importantes omisiones epistemológicas y una distorsión bastante importante de los nudos de poder que afectan nuestra experiencia, especialmente la experiencia de nuestros cuerpos. Con este preámbulo quiero saludar a nuestras dos profesoras invitadas a este conversatorio. Quiero darle la bienvenida a Andrea Gómez. Ella es antropóloga peruana y autista, formada en la Pontificia Universidad Católica de Perú y doctora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Actualmente es postdoctorante en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Investigadora y profesora de cursos sobre autismo, discapacidad y adoantropología. Con producción académica sobre salud sexual y reproductiva. Andrea es una de las profesoras de la asignatura lectiva Discapacidad, Género e Interseccionalidad de la Maestría en Discapacidad, Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Icesi. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Y si quieres de pronto contarnos un poco sobre ti. Pues, no sé, ya dijiste bastante, Daniela, no sé qué más agrego. Bien. Solamente que nada, que me alegro de estar aquí y espero conversar con mi tocaya también y contigo. Gracias. También quiero darle la bienvenida a Andrea Parra. Ella es abogada con una maestría en Ciencias en Derecho Estadounidense. Es miembro de la Barra del Estado de New York. Es coordinadora de la organización ALCE, Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro. Y directora de Talleristas por la Justicia. Desde hace 25 años trabaja en Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Personas Trans y Personas Privadas de la Libertad. Bienvenida, profe Andrea. Muchísimas gracias, Daniela. Un gusto estar compartiendo este espacio también con mi tocaya Andrea. Y gracias a María Fernanda por el apoyo en la interpretación. Y gracias a Isési por la invitación. Gracias, compañeras, por haber aceptado esta invitación. Quiero saludar también a la profe Diana Marcela Ortiz Quiroga, que es coordinadora de la maestría, quien estará también acompañándonos como co-anfitriona. Profe, por favor, siéntase en libertad de participar cuando desee, especialmente si el público tiene preguntas sobre nuestro programa de maestría. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Qué bueno estar aquí en este espacio que nos ha permitido la Universidad Isési, y además después de un largo tiempo que hemos estado trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, profe. Hablemos sobre la agenda de nuestro conversatorio. Entonces, este espacio estará orientado bajo tres preguntas. Cada pregunta será respondida por cada una de las profesoras, quienes cuentan con tres minutos para compartir sus puntos de vista. Y por último, vamos a abrir un espacio de preguntas al público, por lo cual le pido, por favor, Alejandra, ir recogiendo las preguntas para compartirlas con las profes al finalizar. Este espacio con el público al final será de 20 minutos aproximadamente. Entonces, iniciemos con nuestra primera pregunta. Antes de su presentación, profes, mencionaba que las posturas separatistas al interior de nuestros sistemas, llámese salud, educación, entre otros, provocan importantes omisiones, especialmente cuando hablamos de nuestros cuerpos. Como profesional de la salud, yo creo que los discursos, puede hablar de los discursos de verdad, habitan nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos cargan discursos como parte de su propia sangre. Aquí me quiero posicionar como una mujer que frente al sistema de salud, por ejemplo, soy denominada como paciente, y por mis antecedentes de salud, soy una persona enferma crónica. Pienso que es difícil vivir sin de alguna forma ser cargada por esos discursos de verdad. Como diría Butler, no hay una construcción discursiva por un lado y un cuerpo vivido por el otro. Quiero que hablemos entonces de la interseccionalidad, desde sus experiencias de vida y desde sus propios cuerpos y cuerpas, cómo conceptualizan la interseccionalidad. Inicia la profe Andrea Gómez. Gracias, Daniela. Yo me voy a agarrar con un poco de trampita a responder la pregunta, y quizá la siguiente, porque una de mis experiencias es la laboral y la profesional. Así que voy a hablar un poquito de conceptos, digamos, desde un lado más así, en el rol de profe. Y también, pues voy a intentar hablar un poco dentro del marco de la misma maestría. ¿Por qué? Porque, al menos en mi caso, yo les puedo hablar acerca de la interseccionalidad como concepto, sus orígenes, sus aplicaciones, pero no es necesariamente como la conceptualizo yo en mi día a día, e incluso yo como ya no profesora, quizá, pero ya como antropóloga, ¿no? Y como antropóloga bautista también particularmente. Entonces, cuando estoy hablando de interseccionalidad, y de ese posicionamiento, estoy hablando de la interseccionalidad, así como la van a encontrar en políticas públicas, en manuales, directrices, en relación a género, derechos humanos, en relación a discapacidad, que generalmente está inspirada esa definición en, pues, Kimberley Crenshaw, para reunir elementos de experiencias humanas, que significan estructuras de poder, y que actúan al mismo tiempo. Es decir, que habrían ejes de opresión, que se intersectan en puntos de encuentro, que están encarnados, y que levantan asuntos críticos. Aquí lo importante es justamente... ¿Se congeló la... ¿Se congeló la... Sí. Bueno, de mágica, por decirla de alguna manera, este... Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Es que se le congeló por un momento, Profe Gómez. Entonces, toca que vuelva a repetir los últimos 10 segundos. Ah, ya, no, ya, perfecto, gracias. No, lo que estaba diciendo era de que yo coincido con las críticas, con dos críticas. La primera es que es una perspectiva muy matemática, muy restringida de X y Y conectan aquí, y aquí encontramos interseccionalidad. Es una cosa muy restringida, también pensando que Crenshaw estaba desarrollando interseccionalidad, no como un concepto analítico, académico, para las aplicaciones que mencioné, sino que lo estaba pensando en el ámbito jurídico, cuando hay que justificar y presentar cosas de manera muy específica, muy clara, ¿no? Y que aspire a ser algo quizá no universal, pero es suficientemente general como para que se aplique a diferentes casos legales. Entonces, yo más bien coincido con la definición de lógica de fusión de María Lugones, que a su vez ella se inspira en Odrelor, para hablar más bien de diferentes opresiones, para comprender identidades complejas que las viven, y no de ejes, sino más bien de nudos, que distorsionan quizá realidades vividas, pero cuando entramos justamente a esa fluidez de la cual habla la fusión, es allí donde podemos conversar con respecto a diferentes identidades que están al mismo tiempo convergiendo. Aquí también hay unas autoras que quiero citar para la segunda pregunta, pero en este caso en particular, sí quisiera decir que bastante de lo que estoy diciendo está inspirado en particular por autoras latinoamericanas, como la misma Lugones, pero también por la gran producción y reflexión de autoras brasileras, por ejemplo, Lelia González, Luisa Baigos, Yurema Huernecki, pues la persona que creo que es referente en Colombia con respecto a interseccionalidad, y en general en Latinoamérica, que es Mara Vivero Vigoya, las menciona y hablan, y ella la cita cuando habla de la triada de opresiones, raza, clase, género, y es algo que se está desarrollando desde antes que tuviéramos la palabra interseccionalidad. También retoma Lelia González cuando habla acerca de amefricanidad, Karina Vida Seca, cuando ha escrito acerca de feminismos decoloniales, ha mencionado como esta multiplicidad que estaría encerrada en la interseccionalidad, va a ir más allá de hablar en concreto de identidades, sino incluso de las regiones de las cuales venimos, los lugares donde nos hemos formado, donde entendemos quiénes somos, donde experimentamos quiénes somos y quiénes somos para los demás, y que justamente esa multiplicidad se puede ver en esa descripción de amefricanidad, en esa búsqueda de dejar de decir América Latina y de decir Améfrica Latina. Esa necesidad de reconocer que los sitios desde los cuales operamos y entendemos las realidades también tienen una heterogeneidad que tiene que ser revisada, cuestionada, criticada, y bueno, es un poco ya más por ahí por donde yo voy. Ahora, eso es quizá un poco distinto a lo que yo dentro de un curso dictaría, porque estoy muy consciente que cuando, digamos, que yo dentro de un curso le digo esto a un estudiante, un estudiante, lo puede reflexionar, lo puede hablar, pero digamos la retroalimentación común que va a venir es, ok, pero dentro de mi profesión me van a decir, ok, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo opero? ¿Cómo lo aplico? O sea, es como generalmente, pues, dentro de la academia podemos hablar y reflexionar acerca de muchas cosas, pero las personas que atienden a cursos, talleres, así como nosotras mismas, tenemos que pensar también en la vida práctica, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tener en cuenta quizá la definición más predominante, por decirlo así, que es la de Crenshaw y del eje de opresiones, pero al mismo tiempo, distanciarse, reflexionar al respecto y ver qué otras luces podemos traer y reivindicar también los orígenes, que es la segunda gran crítica, ¿no? Los orígenes no estadounidenses y no anglófonos de la interseccionalidad, sobre todo cuando tenemos tantas referencias en Latinoamérica. Y ahí me voy a detener. Gracias, profe. Y esta tiene la palabra la profe Andrea Parra. Muchas gracias, Daniela, y agradezco a la profe Gómez ese puente, porque un poco la pregunta es como, ¿cómo atraviesa el cuerpo? Y entonces quisiera como primero nombrar mi posicionalidad propia, que yo soy abogada, entonces sí me he preocupado como por esa practicidad de la interseccionalidad, qué significa, y esa ha sido como mi preocupación en mi ejercicio, sabiendo que Crenshaw viene también desde un lugar de entender que los casos de discriminación hacia personas afro no aplicaban de la misma manera hacia mujeres afro, y los estándares no aplicaban, y en ese momento surge esa necesidad, justamente como lo dice la profe Gómez. Yo soy una mujer queer, soy una mujer mestiza blanca, soy una mujer que ha tenido privilegio de clase en Bogotá, que es la capital de Colombia, un país altamente centralizado, como siempre me recuerdan mis amigas de Cali. Entonces, y fui inmigrante en un país del norte global, entonces eso también significa que mi blanquitud, mi forma de hablar, se modificó, y creo que las tres acá tenemos la experiencia de inmigración de alguna manera, que yo volví a Colombia hace ya varios años, soy una mujer cis, entonces también tengo privilegio por identidad de género, y muchas veces he trabajado con movimientos que no necesariamente reflejan mi identidad, yo no me identifico como una mujer con discapacidad, llevo 25 años trabajando en temas de discapacidad, y hay razones profundamente personales frente a esa escogencia, pero una de ellas no es que yo me identifique como tal. Entonces, me parece súper importante lo que dice la profe Gómez, de entender que estas realidades y los orígenes no del norte, de esta realidad de convergencia y de cómo se imbrica las realidades de las personas. Entonces, si estamos hablando de diferentes realidades que convergen, por ejemplo, yo por mucho tiempo no tenía muy claro qué significaba para mi realidad política ser una mujer queer, o ser una mujer bisexual, y eso se fue desarrollando con el tiempo. ¿Y qué significaba hacer eso en combinación con las otras cosas que vivía? Y en relación con, digamos, por más de 20 años yo litigué y llevé casos directos de personas que estaban enfrentando diferentes tipos de discriminación. Mi primer trabajo fue con inmigrantes con discapacidad, víctimas de violencia basada en género. Y allí hay muchas realidades. Y la pregunta de cómo se argumenta justicia, o qué es lo que uno busca como justicia, en un sistema generalmente injusto, surge muy claramente frente a qué es lo que uno entiende, qué es la realidad de las personas que está acompañando para que obtengan la garantía de un derecho, o ciertas cosas que necesitan, o acceso a educación, o lo que sea. Y ahí la pregunta por la interseccionalidad se vuelve muy práctica, porque además también es una consideración de estrategia, como qué es lo que el sistema va a escuchar sobre la situación de esta persona para que pueda obtener cierto beneficio. Y ahí pues uno se vuelve un poco pragmático también frente a cómo operan los sistemas y a cómo los sistemas de justicia sobre todo. Pero yo creo que la pregunta de la interseccionalidad y la pregunta de la que me lleva a mí la interseccionalidad es cómo es el mundo que yo me imagino. ¿Qué es lo que yo entiendo que debería ser la justicia? ¿O qué es lo que yo entiendo que debería ser la coexistencia humana con la multiplicidad de realidades que tiene? Y en el caso específico de discapacidad o de personas trans o de personas privadas de la libertad, que son como las personas que más directamente he trabajado a lo largo de mi carrera, lo que es claro es que la discapacidad siempre va a tener un factor de marginación aún más fuerte dentro de cada uno de estos grupos. Entonces ninguna persona en la cárcel, mejor dicho, todas las personas en la cárcel están viviendo una opresión muy clara. Pero las personas con discapacidad en la cárcel están viviendo un tipo de opresión específica. Y creo que lo que la interseccionalidad nos permite es también incorporar una perspectiva que busca comprender realidades que hacen que esas realidades converjan. Por ejemplo, la mayor parte de mi vida he trabajado en casos que involucran violencia basada en género. La violencia basada en género que se comete contra mujeres con discapacidad puede ser muy diferente a la que enfrentan mujeres sin discapacidad. Y lo que ocurre ante el sistema de justicia es que ese tipo de violencia se invisibiliza. Entonces, por ejemplo, violencia como sobremedicación o la violencia como la interdicción, como meter a alguien en un proceso judicial para quitarle su capacidad jurídica o dañar la silla de ruedas o quitarle la batería a la silla de ruedas o romper el bastón o ponerlo en un lugar en donde no puede llegar una persona así. Esas son formas claras de violencia basada en género que el sistema no lee como tal. Yo tuve un caso en el que era una joven sorda y su familia solo sabía señas de insulto. Y esa era la única forma en que se comunicaba con ella. Ese es un tipo de violencia que el sistema no detecta. La esterilización es otra forma de violencia basada en género que el sistema no detecta. Y eso está directamente relacionado con por qué nos sirve la interseccionalidad. Por qué nos sirve preguntarnos por cuáles son las situaciones que se generan cuando convergen realidades concretas. Ser una persona afro con discapacidad es muy diferente a ser una persona blanca con discapacidad. en cualquier lugar del mundo. Pero no solo es saber eso, sino entender cuáles son las dinámicas que ocurren para desde el lugar que ocupamos tratar de movernos hacia una sociedad que es la que nos imaginamos, en la que cabe en la realidad de todo el mundo, en la que todo el mundo tiene derecho a tener un proyecto de vida propio y tomar decisiones frente a cuáles son sus preferencias y su voluntad, independientemente de la experiencia propia que tenga. Bien, gracias, profe. Bueno, creo que la segunda pregunta va a retomar varios aspectos que ustedes acaban de mencionar para que los ampliemos con el público. El concepto de interseccionalidad hemos dicho que es tendencia en investigación anglosajona. De hecho, como concepto podemos anclarlo a los movimientos feministas afrodescendientes norteamericanos. Sin embargo, también hemos dicho que es conveniente reflexionar sobre las distintas expresiones de la diversidad desde los estudios feministas y los estudios críticos de discapacidad latinoamericanos. Entonces, la segunda pregunta es ¿por qué consideran que en Latinoamérica es necesario debatir acerca de la discapacidad y la interseccionalidad? Y como ampliarlo un poco ¿cómo esto es necesario visibilizarlo en los diferentes sistemas de poder con base en género, etnia, clase y sexualidad? Como también lo han venido mencionando. Tiene la palabra la profe Andrea Parra en esta segunda pregunta. Arrancas tú y luego vamos con la profe Andrea. Vale. Pues, yo creo que esta pregunta lo que me hace reflexionar es ¿cómo traemos también en nuestros espacios y en nuestros entornos la pregunta por el capacitismo como sistema de opresión? Entonces, efectivamente, la teoría de la que habló la profe Gómez es de raza, género y clase es una de las luchas del feminismo negro estadounidense y son realidades y sistemas de opresión que operan de una manera muy contundente en la sociedad. Yo creo que el mismo capacitismo estructural con el que se concibe nuestra sociedad nos impide entender el capacitismo como un sistema de opresión igual de fuerte. Entonces, yo quisiera traer y voy a copiar en el chat una definición de capacitismo que acuñó, es una definición comunitaria pero es acuñada por un activista con discapacidad afroamericana que dice que el capacitismo es un sistema que otorga valor a los cuerpos y mentes de las personas con base en ideas socialmente construidas de normalidad, inteligencia y excelencia las cuales a su vez están profundamente enraizadas en nociones racistas, eugenésicas imperialistas, colonialistas y capitalistas. Esta forma de opresión sistémica conlleva a que las personas y la sociedad determinen quién tiene valor con base en la apariencia o la capacidad de producir y reproducirse tener éxito o comportarse entre comillas. Es importante anotar que no es necesario identificarse como una persona con discapacidad para experimentar capacitismo. Y creo que esto es justamente esta mañana tuve una reunión con el equipo de mi organización que es ALCE, Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro que lo que buscamos es desmantelar la violencia psiquiátrica en Colombia y las diferentes formas de opresión psiquiátrica que existen. De una vez aprovecho y hago la cuña para que nos sigan en redes en iniciativa.alce ahí voy a escribirla y estábamos hablando somos una organización mixta hay personas sobrevivientes de violencia psiquiátrica hay personas que se identifican como activistas locas hay personas y hay personas que no nos identificamos como personas con discapacidad y como equipo tenemos que tener la conversación de qué significa generar una cultura anticapacitista desde nuestra organización porque las lógicas laborales las lógicas ONG las lógicas de financiación las lógicas académicas son todas capacitistas hay una expectativa de productividad hay una expectativa de excelencia y es muy difícil pensar qué significa ser anticapacitista en este momento como en este contexto lo otro es que si nosotros pensamos en el capacitismo y aquí llevo como al tema de interseccionalidad es el capacitismo es un dispositivo de opresión y lo ha sido en múltiples sociedades si miramos por ejemplo las dictaduras latinoamericanas en Argentina y hay muchos libros muy interesantes al respecto y que Tere lo diga a los hombres los llevaban a los campos de tortura a las mujeres militantes los llevaban al borda que era un psiquiátrico en donde también había tortura pero incluso la forma de pensar en la reparación después de la dictadura no llegó tanto a quienes mandaron a psiquiátricos así a las personas que mandaron y a las familias que mandaron a los centros de tortura en Argentina el tema de discapacidad y el capacitismo se ha utilizado como un dispositivo de opresión de los otros tipos de opresión clarísimo por ejemplo la eugenesia ha sido utilizada y en Latinoamérica no había suficiente plata para esterilizar tanta gente como hizo California o como hicieron los nazis pero sí la eugenesia en Latinoamérica fue un movimiento higienista entonces había certificados de solo se le podía dar certificados de matrimonio a gente que no fuera trabajadora sexual no fuera afro y no tuviera discapacidad entonces el higienismo es una forma de clasificar a las personas diciendo cuáles valen la pena eso es puro capacitismo y es un control también racial de clase de género hay cosas como la dreptomanía que era un diagnóstico psiquiátrico y nosotros conversamos mucho sobre cuál es el pues como cuál es las formas problemáticas de atribuir diagnósticos psiquiátricos pero la dreptomanía era un diagnóstico psiquiátrico atribuido a personas esclavizadas que querían escaparse entonces igual que ha sido la homosexualidad el ser una persona trans entonces atribuimos diagnósticos psiquiátricos para clasificar a la población de forma tal que legítima el estado la forma de opresión y la forma de marginalización y el sistema legal legítima también esta forma de clasificar a las personas cierro diciendo que en latinoamérica si vemos la situación y un poco como pues yo creo que esa es la razón por la que es necesario pensarse la interseccionalidad en latinoamérica en relación con la discapacidad porque el capacitismo como sistema de opresión se ha utilizado como dispositivo para apoyar todos los tipos de opresión que los estados imponen o que las sociedades estructuran en su curso de vida y por eso es legítimo encerrar gente y por eso es legítimo esterilizar gente y no es únicamente una cuestión de opresión por raza género clase sino que el capacitismo es también un dispositivo de opresión gracias profe Andrea profe Andrea tienes la palabra gracias Daniela bueno yo diría que es necesario y es clave debatir sobre discapacidad e interseccionalidad justamente coincidiendo también con mi tocada voy a empezar por el capacitismo porque pues tanto la discapacidad como el capacitismo no actúan de manera aislada ahora dentro del marco de interseccionalidad y de nuevo aquí voy a enfatizar que no estoy hablando solamente de interseccionalidad como lo hace Crenshaw sino ya de digamos reflexiones más abiertas y más críticas como la misma Mara Viveros y también de las autoras brasileras y latinoamericanas que he mencionado creo que hay que pensar en qué cosa exactamente es por ejemplo capacitismo como lo es machismo como lo es heterosexismo etcétera racismo clasismo y yo aquí creo que lo que puede ser como útil es pensar en esta definición de Admund Sonigale de capacitismo no como sistema sino como doctrina y una doctrina que muy claramente dicen diferente que es una doctrina errónea que considera rechazable evidentemente rechazable aborre aborrecido horrible todo aquello que son y que experimentan las personas con discapacidad entonces creo que también hay que pensar quizá más en esa parte más ideológica y no me quiero poner muy funcionalista estructuralista así pero creo que sí es útil de corrientes anteriores pensar en estructuras y sobre todo en macroestructuras donde hay diferentes ideologías que nos están constantemente diciendo qué es normal y qué cosa no qué es capaz y qué no qué finalmente y esto es un poco lo que nos lo que ha contribuido digamos los estudios de colonialidad a todo lo que había mencionado Daniela previamente cuando nos planteó la pregunta es al final qué es humano qué significa ser humano si es que pensamos en esta macro estructura también podemos pensar en las micro y en cómo actúan cada uno de estos modelos ideales que terminan oprimiendo y negando humanidad y subjetividad a una cantidad de personas donde allí se incluyen las personas con discapacidad digamos pensando un poco en lo que escribe Adriana Díaz en pensar en el capacitismo como una grande narrativa también una concepción donde radica la opresión y se está imbuida en la idea de capacidad discapacidad pero no es lo único que planta que sitúa a la opresión sino que hay otras más y que están constantemente interactuando interactúan tanto y dialogan tanto que no necesariamente se van a diferenciar unas de otras como mencionó Andrea yo cuando le estaba escuchando hablar estaba acorrándome de un ejemplo que oí de un doctor en Lima en un hospital público en el que estaban viendo cada una de las salas y el doctor el principal vamos a decir señaló con el dedo y dijo este es un paciente que lo estamos derivando a psiquiatría está hablando incoherencias y el médico lo quedó mirando el médico que contó la anécdota y mencionó por qué está hablando incoherencias o sea con quién ha hablado qué le han preguntado dice no cualquier cosa que le preguntes no se le entiende nada y vio que llevaba ojotas que son un calzado este que se usa mucho en los andes entonces luego este doctor se acerca y le pregunta cómo te llamas la persona no responde pero de ahí le pregunta cómo te llamas en quechua y allí sí respondió porque el chico no hablaba español hablaba quechua también hay un estudio que yo he usado en ciertas clases y que siempre lo traigo cuando hablamos de interseccionalidad que es un estudio en Sao Paulo de trabajadores textiles y cuyos hijos este se les diagnostica de manera digamos comparativamente más frecuente como autistas y una de las cosas que señalan los doctores en Sao Paulo es que no habla no se comunica pero no es que no se comunique es que está hablando guaraní está hablando quechua está hablando aymara porque son hijos de migrantes paraguayos bolivianos peruanos y no hablan portugués ni los papás ni los hijos ahora para estoy viendo el tiempo entonces voy a regresar a lo que tenía por acá este un ejemplo que creo que puede también subsumir cómo podemos hablar y cómo podemos poner en la práctica la idea de interseccionalidad es a partir de lo que las mismas personas con discapacidad ya han escrito y ya han teorizado al respecto por ejemplo Keiliane de Lima Bandeira y Camila da Costa han escrito en particular acerca de cómo construir narrativas de resistencia a partir de pensarse no solamente como mujeres con discapacidad sino como mujeres con discapacidad en el caso de ellas que son de la Amazonía brasilera y hablan acerca voy a traducir rapidito de nuestros cuerpos orilla del río que son una extensión de este del río que no es un cuerpo que separa sujeto naturaleza sino que nuestros cuerpos con discapacidad son cuerpos líquidos afluentes de las aguas que nos permean donde el río está en nuestra existencia desde la médula una de las cosas que ellas y otras autoras con discapacidad mencionan es que al hablar acerca de quiénes son y pensarse como mujeres con discapacidad incluso es necesario superar esa etiqueta de mujer con discapacidad porque termina siendo construida desde un punto de vista muy occidental muy médico en varios contextos que está muy es muy distinto a sus vidas y a las propuestas teóricas políticas activistas académicas que ellas mismas tienen ¿no? y para ir cerrando por acá yo lo que diría es que hay que insistir en hablar de la interseccionalidad y de la discapacidad desde la fluidez y no desde la separación radical como insiste Jasbir Puar en esta idea de evitar multiplicar diferencias ella señala de que hay un gran riesgo cuando hablamos acerca de interseccionalidad es de comenzar a generar voy a leer a generar un ejército de otros excluidos para promover su inclusión y lo que ella dice es que podemos más bien provocar un efecto multiplicador de decir este es otro no este es más otro no este es más 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 otro entonces para romper esa lógica que más bien nos mantiene en lógicas más bien que no aportan en nada más bien complejizan nos incluso hacen que nosotras marginemos pensando en decir este es más otro más otro más otro más diferente más diferente más este más oprimido más oprimido eso en contra de eso es en pensar y en retomar los aprendizajes que ya nos han dado aquellas personas de las cuales supuestamente estamos hablando una de las cosas que está en el curso que es el motivo por el cual estamos acá y la maestría por la cual estamos acá pero digamos más allá creo que es muy importante para todas las personas que trabajamos de algún modo con discapacidad es realmente retomar las contribuciones de las mismas personas con discapacidad no hablar sobre ellas sino que estas mismas hablen y que nosotras incluyéndome a mí como autista nosotras seamos las personas que estamos involucradas directamente en la producción y en compartir conocimiento y ciencia ahí lo dejo gracias profe bueno vamos a nuestra última pregunta pero antes quiero recordarle al público que puede ir preparando sus preguntas porque ya viene el último bloque de nuestro conversatorio donde van a poder participar dejarnos sus preguntas sus comentarios conversar con las profes entonces para que por favor vayan alistándolas por el chat la última pregunta es relacionada con sus propias experiencias en el caso de la profe Andrea Gómez como mujer con discapacidad en el caso de la profe Andrea Parra como una mujer que acompaña ha venido acompañando el activismo también de poblaciones con discapacidad entonces quiero que reflexionemos ahora sobre las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad cuáles consideran que son las principales tensiones que acuerpan en su quehacer como activistas o como mujeres con discapacidad en esas experiencias frente al activismo entonces repito la pregunta cuáles consideran que son las principales tensiones que acuerpan en su quehacer como activistas o en sus experiencias frente al activismo empezamos con la profe Andrea Gómez sí gracias Daniela pues yo creo que para mí es más simple agarrar unas respuestas que ya había presentado por de manera escrita más bien y yo ahí quería mencionar por ejemplo ahorita que estaba para conectar con lo que ahorita estaba diciendo de justamente reivindicar a las mismas personas con discapacidad que hacen conocimiento que difunden producen conocimiento creo que también allí entra la parte incluso editorial porque uno de los extractos que voy a mencionar viene de una revista que se llama Autiblog que es editada por una persona autista donde todos los autores son autistas necesariamente quien ilustra quien hace los gráficos muy bonitos a propósito también son personas autistas y la verdad es como es un ejemplo que yo ahorita me puedo acordar estoy segura que hay muchos más donde realmente se genera una complicidad y para ser así muy de ciencias sociales una homosocialidad donde a través de algo que nos identifica en común generamos espacios textos producciones que no son necesariamente exclusivas pero que si tienen ese tinte de entre todos nos entendemos todos sabemos lo que a la otra persona le ha pasado o podemos entenderlo de manera agarrarlo mucho más rápido que una persona neurotípica o una persona sin discapacidad y creo que allí no es un sentido de exclusión es más bien un sentido incluso lúdico de decir ay mira personas que me comprenden y con las que puedo compartir esto más al toque y que puedo entrar más en profundidad simple de manera simple yo diría de tensiones creo que bueno de hecho el texto en el que escribí allí en Autiblog lo que cubre es justamente la vivencia de personas con discapacidad en mi caso en mi caso en particular también que hemos tenido orígenes de clase distintos a los de la mayoría de las personas que encontramos en nuestros ámbitos laborales académicos etcétera y yo no lo digo desde un sentido de ahora como me presentó Daniela de haber hecho un doctorado de estar haciendo un postdoctorado sino incluso de haber terminado la secundaria no quiero leer exacto lo que puse voy a parafrasear pero yo vengo de un ámbito bastante pobre o sea vengo de un callejón en Lima donde a veces no había agua donde nos agarró la epidemia de cólera a inicio de los 90 alguien por ahí de Perú se acordará donde nos agarró el terrorismo que no se removió por completo hasta el 2000 fue un ámbito muy precario y muy violento y cada vez que socializo ya de adulta con otras personas autistas o personas con discapacidad sí hay un tema de clase muy fuerte porque incluso esas vivencias de ser alguien pues neurodivergente es realmente muy 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 distinto a ser alguien que haya ido a un colegio privado que si es que no le podían atender en el hospital podía pagar para ir a una clínica que escuchó acerca de la palabra autismo mucho antes que el resto de común de las personas en su país que cuando incluso cuando empezó a salir todas las comunidades en internet con respecto a personas autistas al inicio sobre todo eran en inglés y poder leer inglés y escribir en inglés y comunicarse con esas personas y ahora hablando en la actualidad hasta ahora también predominantemente en español y comunicarse en español retomando el ejemplo que acabo de mencionar sobre otras lenguas y lenguas indígenas amazónicas etcétera entonces si hay una diferencia muy fuerte y yo creo que allí a veces hay diferencias que pueden ser prácticamente imposibles de superar porque al menos en el contexto peruano no sé cómo será en otros aunque me me tinca que en el contexto colombiano quizá pasa algo muy similar que es que el tema es el siguiente es que en el momento en que reconocen mutuamente de que hay diferencias en las vivencias de haber sido una persona con discapacidad una persona autista por estos contextos también implica reconocer que existieron y en nuestras historias recientes de nuestros países latinoamericanos hay quienes son hijes nietes de personas que perpetraron esas violencias y que motivaron esa precarización que afectó al resto de los países y mientras más exclusivo se vuelve el ámbito en el cual estamos hablando como puede ser y lo digo por experiencia propia un congreso sobre discapacidad que financia una universidad gringa más probable es que te encuentres con personas así y entonces si reconocen esas diferencias es reconocer quizá algún tipo de involucramiento más personal familiar con el que probablemente no estén tan como pues no bien creo que otra cosa de manera muy aterrizada es incluso mi quehacer no como activista necesariamente pero incluso más como antropóloga y como profesora este yo puedo y he enseñado cursos y talleres en línea a grupos pequeños que yo considero pequeños pero hay un punto que mi sociabilidad simplemente ya no da es el motivo por el cual yo nunca he agarrado una plaza en una universidad porque sé que lo primero que me van a asignar son grupos de más de 50 personas en licenciatura y a mí no me da la batería como para hacer eso y me digo pobrecita pobrecita este cachimbo se les dice a quienes recién ingresan a la universidad en Perú que imagínense que tienen una primera clase de un primer curso que lo dictó yo veo más de 50 personas me desplomo empiezo a tener un ataque de ansiedad y qué van a hacer no les voy a hacer eso pues entonces creo que también hay también hay eso que no voy a negar este tengo los recursos necesarios recursos profesionales y eventualmente creo recursos económicos como para poder saltearme esa parte pero pues no todas las personas con discapacidad y no todas las personas profesionales con discapacidad pueden darse el uso de poder hacer eso ¿no? y como bien veo que me queda como un minuto y un poco más solamente voy a cerrar de que al menos desde el activismo lo que sí ocurre es de que al menos conmigo ha habido un gran distanciamiento con otras activistas porque justamente una cosa es hablar acerca de autismo y decir sí bienvenides bienvenidas las compas autistas neurodivergentes que bueno pero otra cosa es aplicarlo a las dinámicas de una asamblea por ejemplo ¿no? o que les digan de que las reuniones no van a terminar en una reunión con alcohol o con fiesta que después de ciertos decibeles si es que supera la música ciertos decibeles entonces la persona se va a tener que ir o va a necesitar apoyo eso ya en la práctica es algo que sinceramente al menos a mí me ha distanciado mucho porque yo no estoy dispuesta tampoco a estar explicando hasta el infinito por qué necesito una cosa u otra y también testimoniar a otras compañeras autistas que tengan que hacer eso o sea si no se van a si no van a considerar que nosotras somos igual activistas e igual de agarrías que ellas pero pues no vamos a estar así en su tono o en farra o lo que sea y que necesitamos cierta estructura para reuniones asambleas etcétera y que tenga que ser respetada pues pues chau chau ¿no? entonces eso es como muy en concreto ahí lo dejo gracias Andrea gracias Andrea ya 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 pude reactivar el audio estoy como tomando como integrando lo que acaba de decir la propia Andrea y yo creo que es una reflexión súper importante y que esta pregunta sobre cómo habitamos los movimientos es una pregunta muy grande también lo que yo quería como contar un poco frente a esta pregunta es pues yo he tenido también el privilegio y también el reto de pararme de este lugar como activista legal como tallerista experiencial entre diferentes movimientos entonces como que yo me paro en varias intersecciones incómodas y he tenido el chance de hacerlo que por ejemplo entre el movimiento trans y el movimiento de personas con discapacidad con el movimiento de personas migrantes personas privadas de la libertad en el sistema carcelario y para mí una de las cosas que considero de las tensiones más claras es el capacitismo en los otros movimientos y en el movimiento feminista por supuesto que ha sido como el lugar con el que en el que he vivido y he peleado muchos años de mi vida entonces siempre ha sido una lucha y una lora decimos en Colombia como yo soy como el paja carpintero de que que pasa con accesibilidad en los espacios feministas que porque no se está hablando de temas de discapacidad en temas de derechos sexuales y reproductivos que pasa con los eventos que no son accesibles que pasa con los materiales y creo que esa tensión existe entonces si uno mira el movimiento feminista las las cuestiones discas son muy marginales y si uno mira el movimiento disca las cuestiones feministas son muy marginales el movimiento de personas con discapacidad suele ser dominado por voces de hombres blancos es un movimiento militarista es un movimiento heterosexista y la forma de politización en discapacidad tiene como una trayectoria un poco diferente es muy androcentrista y entonces en esos margen la forma en que los movimientos sociales también encausan sus luchas pues genera una tensión clara frente a sus miembros los miembros de ese movimiento que tienen una experiencia de discapacidad a la vez que el movimiento de discapacidad margina esas otras identidades el movimiento con discapacidad en Colombia las luchas antirracistas son muy pocas o sea hay muy pocos ahorita recién desde Buenaventura se crea una red de mujeres afrodisca y afro cuidadoras que están empezando a plantear el tema y pronto va a haber un lanzamiento de un informe sobre racismo y capacitismo en Colombia pero es de las primeras cosas que existen y hay estudios muy interesantes como por ejemplo la profesora Alejandra cuyo apellido me estoy olvidando en este momento pero hicimos justamente una conversación con Alce sobre racismo y capacitismo y opresión psiquiátrica ella hizo un estudio en el psiquiátrico de Medellín de cómo el psiquiátrico hizo parte del proyecto de blanqueamiento de Medellín y la forma en que las historias clínicas del psiquiátrico en el siglo XIX frente a las mujeres blancas eran como que llegaban por tener delirio místico y tenían una historia clínica enorme y cuando llegaban mujeres afrocolombianas eran mujeres que la patrona había traído por desobediente entonces como las dinámicas de racismo y capacitismo también son muy fuertes y en los movimientos sociales vemos una tensión clarísima también entre las luchas de los diferentes movimientos lo otro es que creo que algo con lo que resuena mucho de lo que mencionó la profesora Gómez es el tema de la fragmentación y creo que hay una historia dentro del movimiento con discapacidad de fragmentarse por diagnóstico entonces el movimiento de personas ciegas y de personas sordas es el movimiento más son como los que tienen más años y más en los diferentes países como movimiento organizado y las políticas también han fragmentado entonces por ejemplo una cosa que pasa en Colombia es que las políticas de personas víctimas de minas antipersonales son completamente separadas de las políticas de discapacidad y las políticas para víctimas del conflicto armado son completamente separadas de las políticas de discapacidad y también las políticas de salud mental desde mi lugar que ha sido sobre todo de incidencia en políticas públicas y a nivel legal esto también tiene un efecto muy nocivo en los movimientos sociales entonces entonces esa fragmentación por diagnóstico como desde el modelo médico de la discapacidad también ha generado muchas de esas tensiones al interior del movimiento y esas jerarquizaciones que ocurren al interior del movimiento yo creo que en mi experiencia la llegada de la convención y la ratificación de la convención en latinoamérica nuestros países los ratificaron más o menos entre 2008 y 2011 la llegada de la convención obligó a empezar a pensar qué significa un encuadre de derechos humanos para hablar de discapacidad y eso implicó también no a la fragmentación y a la lógica segregacionista de los colegios de los trabajos en fin entonces creo que creo que esa fragmentación sigue siendo un legado clarísimo al interior del movimiento y creo que entre los movimientos sociales esas tensiones están muy claras o sea una de las tensiones en las que yo más he trabajado ha sido el tema de aborto de discapacidad que genera levanta muchas ampollas y es un tema muy espinoso para tener conversaciones o sea por muchos años no se llegó ni a la conversación más preliminar al respecto hoy en día estamos en otro lugar pero por ejemplo cuando fue la crisis de zika o sea el capacitismo estalló en latinoamérica de una manera que yo leía los titulares y era como y además era una tensión clarísima entre el movimiento feminista y el movimiento con discapacidad en donde la voz del movimiento con discapacidad era muy pequeña porque las dinámicas de poder en los movimientos también están atravesadas por lógicas de financiación el movimiento feminista tiene mucho más plata que el movimiento con discapacidad está atravesado por lógicas de trayectoria o sea la gente con discapacidad le decía antes de empezar la llamada robert martin fue el primer comisionado del comité de personas con discapacidad con discapacidad intelectual que llegó al comité de discapacidad y murió hace pocos días siendo muy joven o sea él no debía tener más de 47 años entonces uno de los duelos más duros del movimiento con discapacidad es que pierde muchos de sus líderes en el momento culmen de su activismo también y la muerte ocurre por capacitismo también entonces podemos pensar en Judy Heumann podemos pensar en Gabor Gambos o sea personas que a nivel global han jugado un rol súper importante en avanzar la conversación sobre discapacidad y su liderazgo se ve truncado por la muerte y este es un duelo del movimiento en ese sentido es algo similar al movimiento trans que pierde sus líderes muy jóvenes entonces es como hablando de tensiones pues esas son tensiones de cómo las personas con discapacidad viven una exclusión estructural a lo largo de su vida entonces su politización ocurre tarde porque hay exclusión estructural del sistema educativo del sistema de socialización etcétera y muchos por ejemplo muchas una cosa que enfrento mucho que he visto muchas becas para activistas jóvenes son para personas menores de 25 años y cuántos activistas con discapacidad llegan o sea muchos empiezan en su politización más como hacia los 30 cuando en latinoamérica por lo menos como el el liderazgo de activistas en latinoamérica disca empieza un poco más tardío que en otros movimientos y eso no es algo que yo estoy diciendo porque lo he estudiado por pura experiencia anecdótica de tantos años pero pero es algo que nadie está mirando tampoco y y hay iniciativas importantes como meta que han buscado impulsar liderazgos jóvenes disca y hoy en día vemos un poquito más de esas iniciativas pero es muy incipiente aún en comparación con lo que ocurre con otros movimientos y otros movimientos lo que dicen es ah pero es que las personas disca no llegan a luchar como a exigir y no sé qué entonces hay como esas conversaciones siguen siendo difíciles de que ocurran yo creo que dejaría ahí pues como frente al tema de las tensiones listo profe andrea muchas gracias bueno llegamos a la última parte de nuestro conversatorio quiero agradecerles profe andrea gómez profe andrea parra por compartir con nosotros su experiencia desde sus lugares de enunciación ha sido muy valioso gracias también al público que ha mantenido allí en el chat la conversación a teresa a roda isabel a juan que nos han escrito con preguntas sobre si ustedes son profes de la maestría quiero pedirle también a alejandra y a ti que están apoyándonos con el zoom si de pronto tienen preguntas que nos hayan escrito por el chat es el momento de recuperarlas y de darles la palabra al público si de pronto hay manitos levantadas creo que por ahí está jasmeri no sé si tienes una pregunta sí bueno primero que todo muy buenas tardes a todas todos los que estén acá en este espacio gracias por la invitación me parece interesante todo lo que se ha hablado soy una persona con discapacidad la cual no le llamo discapacidad sino unas capacidades especiales tengo una organización social que maneja víctimas campesinos y población PCD así es como está catalogada no está catalogada en otro en otro sentido y desde ese enfoque pues no pude no pude cambiar pues como que el nombre como tal de la organización porque esta es personas con discapacidad y yo pienso que la discapacidad es algo que no tiene sentido porque todos los seres humanos y todas las personas si tengan una discapacidad múltiple tienen tienen algo y es el sentir esas personas que tienen que dependen de totalmente son cuadraplégicas y dependen totalmente de terceras personas tienen la sensación tienen la sensación de querer de saber cuando se le transmite cariño de cuando le hablas mal porque son personas que saben distinguir entre el amor y de pronto el odio porque se han conocido casos de odio de hecho acá en Colombia yo en el departamento del Magdalena vivo en la ciudad de Santa Marta tuvo un caso de una niña de discapacidad múltiple que la violaron abusaron de ella porque era una niña tenía 23 años pero igual ella sigue siendo una niña porque ella nunca desarrolló su capacidad mental ni su cuerpo ni nada entonces desde ese ámbito y desde las leyes constitucionales del país nosotros acá en Colombia tenemos como que bastante barreras porque tras que mucha de la población víctima del conflicto armado está en condición de discapacidad también es cierto que en el departamento del Magdalena hay un gran sinnúmero de personas en condición de discapacidad durmiendo o viviendo en unas condiciones infrahumanas donde no cuentan ni siquiera con las capacidades con las necesidades básicas insatisfechas ¿no? viven en condiciones infrahumanas yo vengo trabajando desde hace siete años como defensora de derechos humanos y cree la organización que hoy aún está de hecho estoy esperando mi personería jurídica y con lo poco que he podido ayudar he podido ayudar a tres familias a vivir en unas condiciones dignas pero sí tengo un documental que pienso preparar para presentar la realidad de lo bonito que es la ciudad de Santa Marta y sus atractivos turísticos y de pronto el departamento del Magdalena pero tras esa realidad bonita que nos muestra también hay una realidad crítica que duele que hiere y que hace llorar porque mucha gente está ahí por la necesidad y por una guerra absurda entre colombianos por la pelea de un territorio donde ellos quedan en el juego cruzado y no son reconocidos como víctimas mi pregunta sería cómo hacer cómo hacer valer los derechos de las personas en condición de discapacidad atrayendo el gobierno el gobierno y que la institucionalidad se volque hacia esas partes más vulnerables y necesitadas de Colombia o de qué forma de modo internacional se puede hacer o proyectar o buscar a alguien que a través de proyectos puedan mejorar la calidad de vida de esas personas yo he podido dentro de lo poco que he podido hacer lograr construir no una gran mansión pero sí tres casitas que no se logró de un día para otro que me llevó años hacerlo pero fue de personas que confiaron en mí que de corazón donaron un cemento donaron ladrillos que la comunidad puso la mano de obra que la arena que donaron camitas que donaron alimentos y todo eso fue gracias a eso a que yo le pedí a un amigo una cosa a un amigo otra o sacaba una propaganda y decía únete y tengo la verdad y la realidad de cómo viven esas personas y esa idea nació porque yo soy una persona PSD yo no camino tengo una enfermedad que se llama mielitis cervical transversa que me dejó en silla de rueda y mañana precisamente va a tener un año que me cayó un sucio en el ojo y a raíz de eso pues tuvieron que hacerme una creptomía tenía que esperar un año para que me vuelvan a ver el ojo me imagino que en estos días a ver si ese ojo se salvó o no entonces ya tendría una discapacidad visual y una discapacidad física porque solo veo por un solo ojo sin embargo mis pies y mi cabeza sirven no me considero una persona con discapacidad porque la discapacidad es la capacidad de entender de que todos somos iguales con diferentes condiciones con diferentes pensamientos y con diferentes sentimientos esa era como que la intervención que quería hacer y también saber ustedes como de qué forma podrían ayudar en esa parte gracias gracias bueno entonces tenemos la primera pregunta de Yasmeri Jacqueline también está levantando la mano escuchamos a Jacqueline y recogemos las preguntas para ya pasar a responderlas o desean contestar uno a uno después pasamos a la siguiente la de Jacqueline listo perfecto entonces Jacqueline gracias muy buenas tardes yo muy emocionada de escuchar a estas profesoras encantadoras Andrea sabe que yo le tengo un cariño especial y bueno voy a hacer como así muy brevemente como un que me llamó mucho la atención de las cosas que dijeron empezando porque lamentablemente siento que el capacitismo también es una una cosa muy interiorizada dentro de la población con discapacidad yo misma he ido saliendo de lo que de muchas ¿no? concepciones capacitistas que también me hacía excluir y excluirme o sea es una cosa impresionante lo que puede hacer como bien lo decían ellas un sistema de opresión o una ideología ni lo sé pero entonces también estaba pensando que la interseccionalidad en mi caso como activista me ha servido para visibilizar para visibilizar o sea para aparecer en el mapa a las mujeres con discapacidad porque nosotras y me parece súper irrisorio ¿no? pero no estamos en los estudios no estamos en los censos no estamos en las cátedras de violencia de género no estamos en los programas de derechos sexuales y reproductivos o sea y entonces cuando hablan por ejemplo mi tema que es los derechos sexuales y reproductivos es como el boom ¿no? entonces hay una campaña y dicen para todas las mujeres incluyendo mujeres con discapacidad entonces es como que wow no debería ser wow ¿no? o sea no debería ser esa celebración de que chévere hay un programa inclusivo o sea yo todavía no entiendo que la humanidad haya avanzado tanto en tantas cosas pero todavía no haya avanzado en entender que cuando se habla de todos todas y todes pues somos todas todas y todes ¿no? incluyendo ahí la discapacidad entonces yo en ese sentido quería como preguntarles a ustedes dentro de todo lo que han trabajado en este tema ¿qué consideran que hace falta para que esa interseccionalidad deje de ser extraordinaria y se convierta como en una cotidianidad ¿no? tanto de los estudiosos como de los o de las y los les activistas también ¿no? porque por ejemplo yo me he sentido súper excluida de luchas feministas y a veces se enojan ¿no? en los escenarios de aborto como decía Andrea ¿no? les digo pero es que sí nosotras las mujeres con discapacidad luchamos por maternar pero también luchamos por abortar ¿no? y por abortar de una manera voluntaria no de la manera que se viene históricamente tratando nuestro aborto que es una cuestión de ah es que como ella tiene discapacidad lo lógico de un embarazo es el aborto ¿no? sino de una manera ya desde la autonomía femenina ¿no? entonces bueno esa es como una reflexión que me gustaría que me que me que me obsequiaran desde ustedes desde sus conocimientos entonces ¿qué faltaría con esa interseccionalidad género discapacidad y qué queda pendiente también ¿no? o sea no sé como dos cosas pendientes que ustedes consideren que que falta para que se hable más de la interseccionalidad o sea que tengan cuenta en 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 distintos contextos de género y discapacidad no sé si me expliqué bien esto pero haya sido claro muchas gracias gracias Jacqueline listo vamos a abrir el micrófono dos veces más a Deider José y a Teresa que también nos están pidiendo la palabra allí terminamos de recoger las preguntas por medio de micrófonos si hay alguna otra pregunta por favor pueden irlas también dejando en el chat para que las profes recogen al final vamos con Deider listo ahí te escuchamos el micrófono el micrófono hola sí qué tal soy de mi doce con fría pertenezco a un consejo comunitario consejo comunitario la larga y tomada de de acá pues de refusio choscó pues mi pregunta mi aporte perdón va digamos yo yo acá estoy explicando para que para que hay 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 un reconocimiento digamos de capacidad en el espacio étnico ya y también por la formulación o la formulación de acá mismo de las políticas de capacidad y también la repetida caracterización ¿me escucha? Sí Deider muchas gracias y pues me aporte más que todo a eso ya porque uno no hay esta esta focalización también también acá en el municipio yo acá pues digo que el término legalmente y pues y y la no discriminación se dice es persona con discapacidad más no perdón indivisente perdón incapacidad no me aporte más que todo y también cuando cuando hay la maestría yo si lo permite ya estoy terminando trabajo social ya también como ustedes me ayudan a a a como me llamo el nombre pues como usted me ayuda a usted pues como universidad a tocar este tema tan importante acá en el municipio de los sucios que es personas con discapacidad gracias muchas gracias Deider antes de darle la palabra a Teresa recomendarles a todas a todos todos que si requieren más información sobre la maestría si están interesadas en estudiar el programa de maestría pueden acceder por medio de la página de la universidad de ICESI buscar en posgrados la maestría en discapacidad salud y derechos humanos inscribirse para recibir mayor información vale le pido por favor a Alejandra si nos puede compartir el link donde pueden inscribirse para solicitar mayor información muchísimas gracias y vamos con Teresa nuestra última intervención hola buenas tardes yo soy Teresa Ivancó soy abogada la conozco Andrea Parra y tuve el gusto de conocerla a la propia Andrea a la otra Andrea mi pregunta va dirigida justamente con la situación de interseccionalidad que atraviesan las mujeres que se encuentran judicializadas especialmente las mujeres con discapacidad psicosocial para poder ejercer plenamente el derecho del maternaje con apoyos a lo que si bien la Argentina está desarrollado en capital en Buenos Aires en las provincias no mi pregunta al panel sería cuáles son las estrategias que tiene Colombia toda vez que ustedes ya sancionaron digamos una reglamentación en toma de decisiones de personas con discapacidad en procesos judiciales y se alejan del modelo de la interdicción y cómo resuelven esta mirada binaria que tiene todavía los procesos de familia con respecto al ejercicio de derechos personalísimos como es el maternaje de mujeres con discapacidad psicosocial y cómo se tejen esas redes dentro de un contexto de dejudicialización de ese maternaje y con un sistema de apoyo formal o informal dentro de la vida de comunidad muchas gracias muchas gracias teresa algo que yo quería agregar si me permiten es también la una cuestión que tenemos en Colombia y es que las personas con discapacidad ejercemos un liderazgo por lo menos yo tengo 16 años de ser defensora de derechos humanos líder social activista representante de población víctima y discapacitada he tenido tres atentados llevo miles de 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 denuncias tengo más de 250 denuncias en fiscalía soportadas con números de teléfonos con mensajes de texto me han mandado sufragios me han mandado flores me han mandado de todo me tienen vigilada pero no es no no está la garantía del estado y haya agotado todos los recursos por la vida del estado con tutela y con todo para para tratar de de que se me respete mi derecho a la vida y pues estoy en desventaja frente a otros porque soy una persona pese de entonces no no soy igual a de pronto mi caso no es igual al al de al de cualquier otra persona que ejerce liderazgo y si quisiera saber desde la interseccionalidad que se podría hacer en el caso no solamente mío sino de muchos compañeros que también están en la misma condición PCD y que también se encuentran amenazados por ejercer un liderazgo gracias yasmery por compartir bueno entonces le doy la palabra a las profes para que vayamos respondiendo a las preguntas que nos han hecho quisiera preguntar pero acabo de preguntar por interno pero sí solamente quería confirmar cuánto tiempo queda para también poder ajustar las respuestas a eso por fa a ti por interno ok o dale si deseas tomar la palabra para que organizemos el tiempo del cierre nos quedan diez minuticos diez minuticos perfecto listo entonces profe Andrea Gómez no sé si están de acuerdo tres minutos la profe Andrea Gómez tres minutos la profe Andrea Parra para darnos el último espacito de cierre ok yo voy a intentar ser más breve quizá porque me parece que de las cuatro intervenciones al menos dos no han sido dirigidas a mí este o han sido dirigidas a mi tocaya o a pues saber cómo poder acceder a la maestría lo cual creo que ya respondieron por el chat este primero creo que sobre todo voy a dar respuesta a Jacqueline porque creo que una de las cosas que estabas preguntando quizá no lo dijimos de manera explícita pero está un poco en la segunda y tercera ronda de preguntas que nos hizo Daniela pienso que hay un tema fuerte que creo que es bastante obvio si es que uno se sienta a pensar lo que es que al final la interseccionalidad es un término bastante reciente y no solamente es reciente es importado entonces pienso que si empezamos a pensar qué cosa es interseccionalidad a partir de lo que hemos estado comentando quizá se piensa de manera más obvia como algo alejado como algo separado pero no se reconoce en nuestras vidas cotidianas y aquí en el contexto en el que estamos y de la manera en la que nos hemos estado presentando quizá si ya lo estamos integrando necesariamente y también pues Andrea y yo como obviamente ponentes de un conversatorio que es sobre interseccionalidad y las personas que están reunidas aquí porque saben cuál es el tema del conversatorio entonces tiene que haber una reflexión previa necesariamente para saber ah bueno voy a entrar esto que es acerca de tal 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 pues sí creo que hay mucha gente que quizá escucha la palabra pero lo piensa como algo externo no como algo interno y al menos yo por experiencia propia sí te puedo decir de que hay en los activismos también eso o sea que la persona se presenta como ponte este alguien que reivindica los derechos ambientales en contra de la minería y se presenta como habitante de estas tierras que están amenazadas pero cuando empiezas a preguntar y a preguntar la interseccionalidad está ahí porque puede ser una persona cis o transgénero puede ser una persona no binaria puede ser una persona que toda su vida ha vivido en ámbito rural o de medio urbano y ahí es cuando es una persona con discapacidad sin discapacidad es una persona de origen indígena de origen amazónico de origen migrante venezolano haitiano etcétera o sea todas esas vertientes creo que quizás no las pensamos y a veces en los movimientos en los activismos no se piensan de manera muy evidente como si eso fuera interseccionalidad creo que requiere un un desentrañar un poquito más este y nada más para este responder a la primera intervención este yo creo que al menos en mi caso no sé cómo sea con mi colega pero son preguntas que no me corresponden y que yo también por no ser ni colombiana ni vivir en Colombia este te podría prestar algún apoyo o contacto al respecto este creo que lo que sí quizá es pues aprovechar el espacio en el que estamos ¿no? este y van a ver que tengo entendido otros dos conversatorios más ¿no? y todas las personas que están aquí de alguna manera u otra abordan discapacidad y espero que quizá alguna de esas personas sí te pueda prestar algún recurso más efectivo y práctico que el que yo te podría proveer o informar le paso la palabra a Andrea gracias pues muy brevemente voy a solo decir como unas cositas puntuales específicamente para Deider que hizo la pregunta desde Río Sucio Chocó le puede interesar saber que hay una organización que se llama ILEX Acción Jurídica que es una organización antirracista que es la que está haciendo el trabajo en discapacidad y grupos afrocolombianos y que tienen unas acciones concretas en Chocó entonces buscaría el contacto de esas personas para Doña Yasmeri hay un Yasmeri un par de cositas desde el Magdalena primero pues muchas gracias por su trabajo como lideresa social en su comunidad sabemos que la situación en Colombia para líderes sociales es muy riesgosa y el hecho de que usted lleve tantos años en ese trabajo pues habla de su pasión y compromiso creo que lo que también hay que pensar es cuáles son estrategias para hacer incidencia a nivel local quiénes son las autoridades que tienen que tienen el poder de gestionar políticas locales en este momento hay una consulta en Colombia de la política nacional de discapacidad que va a aprobarse pronto está una de las tensiones que no mencioné que está en toda Latinoamérica en este momento es frente a los sistemas de cuidado que en este momento en Colombia hay un decreto que se va a aprobar de comentarios para hacer y una cosita que yo quisiera decirle es como la palabra discapacidad tiene una carga política importante que es resultado de una lucha y la palabra discapacidad no se refiere a carencia se refiere a una relación con barreras en el entorno y por eso hay un movimiento grande a nivel global que luchó porque se llamara la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hay un montón de discusiones en términos lingüísticos en términos de políticos que es importante conocer como desde el lugar de incidencia por los derechos humanos las obligaciones de Colombia legales están bajo la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y se llama así porque al decir la palabra discapacidad estamos diciendo y reconociendo que estamos hablando de una persona que está enfrentando barreras en su entorno para ejercer sus derechos y libertades no estamos hablando de digamos todos esos conceptos de especial menos válido inválido son conceptos completamente revaluados en este momento y yo la invitaría a conocer un poquito más al respecto como de esa discusión más lingüística y Tere pues frente yo creo que Argentina tiene más desarrollo en apoyos para maternaje que Colombia Colombia tiene más avance en eliminación de la interdicción y de de la implementación de un esquema en donde no exista la interdicción y ejercicio de capacidad jurídica pero desafortunadamente en apoyos para maternaje no tenemos un no hay nada muy significativo por lo que sacar la cara creo que sí hay unos estándares importantes en derechos sexuales y reproductivos en educación sexual integral en aborto incluso pero no en apoyo al maternaje y en eso sí creo que ahí en la que ha liderado esa discusión en la región ha sido también María Graciela Iglesias y y sí efectivamente como con visiones muy centralistas de capitales pero creo que ese es un tema enorme en el que todavía no hay tantas cosas para sacar la cara dejo ahí porque creo que ya me acabo de los tres minuticos muy brevemente muchas gracias profes bueno les recuerdo a todas a todos todes que la profe Andrea Parra va a estar en el curso Estado Políticas Públicas y Discapacidad junto con la profesora Paola Cerón quien también ha estado participando en el chat y la profe Andrea estará en el curso Andrea Gómez estará en el curso Discapacidad Género e Interseccionalidad curso que también acompaño allí en la maestría damos por terminado nuestro conversatorio sobre Discapacidad Género e Interseccionalidad nuevamente agradecerles por su compañía les recuerdo que este conversatorio fue presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de Icesi tenemos inscripciones abiertas no olviden por favor registrarse para recibir mayor información sobre el programa de la maestría en Discapacidad Salud y Derechos Humanos y también les recomendamos seguir conectados con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram en Facebook en Youtube y en LinkedIn como Universidad Icesi de igual manera invitarles para los próximos conversatorios en el marco del lanzamiento de la maestría el próximo 15 de mayo habrá uno sobre la importancia de una nueva maestría en Discapacidad Salud y Derechos Humanos para el fortalecimiento de la política pública nacional de discapacidad y el 23 de mayo sobre el derecho al cuidado desde un enfoque de discapacidad ambos conversatorios arrancan 5 pm terminan 6 y 30 de la noche hora Colombia les agradezco mucho por su participación gracias María Fernanda por la interpretación y a todas todos y todas por su asistencia muchas gracias Daniela gracias Andrea gracias María Fernanda y a y a todo el equipo gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.